¿Qué tal Pascual Pozos? Muchísimas gracias por recibirnos, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que eres una persona bastante ocupada, eres un empresario jalapeño que tiene sus negocios que atender. Pero después de haber visto hace unos días que realizaste una pega de calcomanías en vehículos de transporte público en su modalidad de taxis, nos ha entrado la curiosidad por saber quién eres Pascual Pozos, de dónde vienes, dónde naciste, qué has estado haciendo, qué te llevó a hacer este gran proyecto llamado Federación Única de la Esperanza Social. Sí, mi nombre es Pascual Pozo Ramírez. Bueno, yo nací en Puebla, yo nací en Puebla, llego a Jalapa hace 27 años. Llegamos a Jalapa, bueno, Jalapa muy bonito, su clima y todo ello, muy bonito desde aquel entonces. Bueno, y formamos la federación esta por ayudar. Siempre lo hemos venido haciendo. Hemos venido trabajando con la gente de muy de cerca, la gente en cuestiones de gestiones y todo ello. Y por eso es de que formo a la federación esta algunas gentes y me invitan como su presidente, como su presidente nacional. Y para mí es un honor ser el presidente de la misma. Y les agradezco a todos los compañeros que se pusieron de acuerdo para que un servidor fuera el presidente. Pascual, ¿alguien los está patrocinando? ¿Alguien les está dando algún recurso para que esta asociación camine? No, no, es una asociación civil. Es una asociación civil. Todos los compañeros, los del comité, más que nada son los que ponen para gasolina y todo ello porque nos andamos movilizando en nuestros propios vehículos. Y lo hacemos con mucho gusto, lo hacemos con recursos propios. Antes de continuar, nos gustaría decir a nuestros amigos que si por alguna razón escuchan música, no es aquí en la oficina, sino que estamos cerca de un lugar de recreación para adultos. Y por eso tenemos un bonito ruido de fondo. Pascual, en este tiempo que llevas en Jalapa has visto muchas cosas. Has visto pasar muchísimas administraciones municipales y si no me equivoco has visto pasar varias administraciones estatales. ¿Qué piensas de los partidos políticos y de los políticos? Es más, ¿tú crees en los partidos políticos y en los políticos? Pues, fíjate que efectivamente yo he visto pasar muchas alcaldías, diputaciones, gobernaturas, presidencias de la república. Hemos visto pasarlas, incluso nos hemos involucrado un poco en ellas, nos hemos involucrado un poco en ellas como sociedad. Efectivamente hemos visto de mucho, pero sí lo que nos aqueja a toda la ciudadanía, esos malos gobiernos que hemos tenido hace dos sexenios más o menos, nos ha venido poniendo cada día más peor en relación al desempleo, en relación a la inseguridad y todo ello. Y bueno, pero sin en cambio, los mismos gobiernos no creen. Lo que sí creo es en mi país, en un país donde todos tengamos la posibilidad y no para unos cuantos, para todos donde las oportunidades sean reales y no de discurso. Y por donde la gente tenga lo que necesita y lo que se merece. Porque por más que trabajen, por más que le macheten, bueno, pues luego hay veces que no tienen ni para el camión, incluso, a lo mejor hasta ni lo creen, pero hay gente que se va caminando, pues no sé, desde una colonia al centro, por ejemplo, por decir algo, de la colonia Veracruz al centro, que por ahí tiene su trabajo, o incluso de la misma revolución, yo conozco gente que se viene caminando porque el sueldo que ganan no le alcanza para mantener a su familia y para los camiones. Pascual, ¿tú como empresario crees que sea posible mejorar los salarios de los trabajadores? ¿Crees que sea posible mejorar la calidad de vida de la gente? Efectivamente, porque no creemos que haya sido fácil que tengas lo que tienes. Suponemos que eso te ha costado muchísimo trabajo. Sí, efectivamente, yo desde muy chiquillo, desde muy chico he trabajado, he trabajado desde muy pequeño, mi familia es grande, yo vengo de una familia numerosa, donde tengo 12 hermanos, y bueno, pues es una familia grande, a nuestros padres, bueno, les costaba, pues darnos lo necesario a todos por la familia, por la familia grande. Yo creo que sí se pudiera mejorar el salario, y además también traer puentes de empleo, para empezar en Jalapa y en otros municipios. Los gobiernos, no sé, parece que vienen solamente a saquear el estado y el municipio, porque no veo ningún avance por ese aspecto, ¿no? En el caso de Veracruz, yo no veo obras, yo no veo empleos. El discurso, por ejemplo, de ayer de nuestro gobernador, pues yo no sé en qué estado sea, ¿no? Pero en realidad, pues no coincide nada con lo que él dice y lo que vivimos en Veracruz. O sea, estamos hablando de una percepción del gobierno estatal llena de discursos, promesas vanas, hechos sin hacer, promesas incumplidas y lo que la gente dice tanto a nivel de calle, como le decimos nosotros, como en las redes sociales, que solamente acuden a los votantes cuando necesitan del voto y después se olvidan. ¿Esto se puede solucionar? ¿Crees que haya alguna manera de poder corregir eso? ¿Serás acaso el único, o refiriéndome a la agrupación, serán acaso los únicos que piensan esto? ¿No se trata, digamos, de un grupo de soñadores que quieren arreglar el mundo? No, 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 fíjate que los comentarios son en general, los comentarios son en general en relación a la falta de desempleo, a la inseguridad. Los comentarios son en general. Efectivamente, bueno, pues los discursos, y no nada más el de ayer, del 15 de noviembre, en el quinto informe del gobernador, lo han venido haciendo justo todos estos cinco años, ¿no? Y aparte, el sexenio pasado, Fidel Herrera fue el gobernador. Él pintaba algunos puentes para decir que los había hecho, ¿no? Pero en realidad, bueno, los puentes ya estaban hechos, ¿no? Y bueno, una serie de mentiras que ellos vienen haciendo, pero en realidad la gente lo sabe, la gente lo sabe, y yo creo que en las futuras elecciones, pues, va a haber un costo, va a haber un costo. La gente está volteando hacia otros lados, la gente se está organizando, así como nosotros estamos, venimos organizados y nos estamos reorganizando otra vez, así como nosotros, la sociedad se está organizando, otros grupos y otros grupos y todo ello, pero es para lo mismo, yo creo en la gente, en la ciudadanía, además lo merece, además lo merece, sí merece un cambio, ¿no? Se merece un cambio, llámese de color o llámese de persona, ¿no? Además todos los cambios son buenos. Pascual, ¿qué tan difícil puede ser conseguir este cambio? Pues no, fíjate que efectivamente el dinero, perdón, el gobierno tiene todo el dinero del mundo, tiene todo el poder y todo ello, pero sin el cambio debemos recordar que cuando la sociedad se organiza, pues no hay nadie que nos pade, ¿no? Incluso si le echamos para atrás a la historia, ha habido cambios, ha habido cambios. Es cierto, los cambios se han hecho para bien y en este momento, bueno, puede ser algo parecido a lo de la historia. ¿Tenemos o existen las condiciones para que quepan oportunidades de un cambio verdadero en beneficio de la sociedad en estos momentos? Sí, 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 sí. Afortunadamente el gobierno en turno está a un año, año y dos meses, de que termine esta administración, afortunadamente. Afortunadamente porque muchos quisiéramos que ya hubiera terminado este gobierno, ¿no? Hubo muchas críticas en relación a la gobernatura de dos años y cuando muchos decíamos que para saquear el Estado no necesitan dos años, ¿no? A lo mejor hasta menos. Y el aguantar cinco años de esta administración, la verdad que fue muchísimo, le fue muchísimo. Pero la sociedad afortunadamente está acostumbrada a sufrirle y todo ello, pero no se vale que sigan aprovechándose de ello, ¿no? Y que lo sigan pisoteando. Pascual, ¿cuál es la principal propuesta de la Federación Única de la Esperanza Social para la gente de Jalapa? La principal propuesta es que nos sigamos organizando. Los que se quieran organizar, o nosotros que se quieran sumar a nuestra federación, bienvenidos. Y si no, bueno, que se afilien a otros sindicatos, a otras asfemas civiles, a otras federaciones y todo ello. El chiste es de que estemos organizados, que estemos organizados y que no nos agarran de sus puerquitos, que no nos agarran de su escalón, para que ellos suban y se hagan ricos de la noche a la mañana. Esto es básicamente una convocatoria a la sociedad civil para que nos organicemos como sociedad civil y podamos conseguir los objetivos que siempre hemos perseguido cada vez que hay un periodo electoral. Sí, 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 sí. Efectivamente, bueno, es una convocatoria y la hago extensa y la hago abierta. Para la gente que no pertenece a ninguna organización, asociación civil y todo ello, que se sumen a la federación, estamos a las órdenes, o sea, con mucho gusto los recibimos y todo ello. Esta federación es meramente pura gestión, o sea, pura gestión. No tenemos recursos y todo ello, y gestionamos de todo, desde una lámina, despensas, de todo, de todo, gestionamos nosotros. Pascual, ¿cuánta gente está trabajando codo a codo contigo en esta esperanza social? Sí, en la federación, la federación realmente la acabamos de legalizar, pero ha venido trabajando desde hace poco, más de un año. Y aparte de ello, bueno, había otro grupo que no estaba organizado y se han venido sumando, y en la actualidad contamos con 16 mil afiliados en el Estado de Veracruz. Es, lo vimos hace unos días, que estuviste pegando calcomanías, me parece que hoy también hubo una pega de calcomanías en taxis, y nos preguntamos con mucho interés, ¿es solamente para transportistas, para apoyar a transportistas, o es una asociación abierta al público en general? Es una asociación abierta al público en general. Bueno, como bien lo decía en otra entrevista que por ahí tuvimos, tenemos transportistas, comerciantes, colonos, recicladores, y todos ellos son los que actualmente están afiliados. Pero sin el cambio, bueno, la sociedad civil también se puede afiliar, también se puede afiliar. ¿Qué es lo que ofrecemos nosotros? Bueno, pues gestión, realmente gestión. Va a ser, por ejemplo, por poner un ejemplo, vas a un hospital y estás solo, bueno, no te hacen caso, ¿no? Por ejemplo, en el hospital Nacho, vas y los antes están atendiendo en los pasillos, ¿no? En el Ruiz Cortines también, o sea, en todos los hospitales los están atendiendo en el pasillo. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Habiendo tantos recursos para salud, los desvíen. Yo quiero pensar eso, que los desvíen, porque no los veo, ¿no? Cada día hay más necesidades y todo ello. Y nosotros estamos para ello, para ayudarles en gestiones y todo ello. Y estamos a la hora. Muy bien, Pascual. No sé, quizá haya algo que se nos olvide preguntar, algo más que quede pendiente por ahí que nos quieras agregar a la entrevista. Sí, fíjese que quisiera, quisiera dar, por ahí, bueno, hacer un comentario, dar mi punto de vista. Por ejemplo, en los procesos que se avecinan, ¿no? Los procesos que se avecinan. Ejemplo, por poner un ejemplo, en el caso de nuestro exsecretario de gobierno, Fuganza. Dice que es independiente, pero más bien yo lo veo dependiente, ¿no? Independiente del gobierno, ¿no? Y, bueno, la gente cree en él, pues es válido, ¿no? Pero en las voces generales no creen, o sea, no creen porque... Él dice, ¿saben qué? Vamos a sacar a los partidos, necesitamos un cambio. Bueno, él tuvo su oportunidad. Es cierto que él fue candidato dos veces. Y luego le dio la oportunidad de que fuera secretario de gobierno dos veces en esta administración. Y, bueno, yo quiero decirles que no vi que hicieran nada. Yo. Y, además, otras personas dicen que, bueno, que no ha hecho nada. Y él dice que va a ser, bueno, ¿y por qué no lo hizo como secretario de gobierno? Bueno, yo sí le preguntaría al señor Fuganza, que, bueno, ¿por qué no lo hizo cuando era secretario de gobierno? Ahorita trata de engañar a la gente diciéndole, bueno, ¿saben qué? Que yo soy el cambio, ¿no? Bueno, el cambio solamente de oficinas, ¿no? Porque antes su oficina estaba en Palacio de Gobierno. Y ahorita, bueno, pues quién sabe en dónde tenga sus oficinas, ¿no? Pero realmente él no sería independiente. Él sería dependiente, ¿no? Bueno, ahorita que lo mencionas, se nos ocurre pensar también, no solamente en Gerardo Buganza Salmerón, paisano nuestro, por cierto, es decir, somos cordobeses, sino también en el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, el septuagenario Callejas Arroyo, cuya hija también empieza a promocionarse, todavía no sabemos si va a ir por algún partido, si va a ir de manera independiente, pero también, siendo parte de esto que ya se ha dado en llamar la familia política, está buscando una posición. ¿Eso lo consideras justo, como parte de la sociedad civil? ¿Consideras que sea válido que el poder se siga perpetuando, que se siga heredando? Yo creo que no, no tienen, no tienen por qué hacerlo, pero sin encambio lo han hecho, ¿no? Sin encambio lo han hecho. Yo veo malo, es que la familia, por ejemplo, en la familia Arroyo, bueno, ha sido dos, tres veces diputado, dirigente de los maestros y todo ello, y bueno, yo creo que no ha llevado a buen fin, en el caso de los intereses de los maestros, puesto que los maestros, yo me atrevo a pensar que mínimo el 70% están inconvordes, ¿no? Bueno, y ahí hay un reflejo de su mal liderazgo que han tenido ellos para sí, a los maestros, ¿no? Yo estoy en contra de ello, de que el poder se herede, puesto que hay muchas gentes, hay otras personas que harían mejor su trabajo, mejor su papel, y no estando con los mismos, ¿no? No se vale, no se vale que se hagan ricos y aparte de ellos sigan siendo más ricos, ¿no? Lo que yo decía hace un rato, bueno, ellos sí quisiéramos, bueno, sí quisiéramos que hubiera oportunidades reales, lo que decía hace un rato, reales, para toda la gente y no de discurso, ¿no? Como siempre lo han hecho ellos, ¿no? Muy bien, Pascual, ¿algo más que deseas agregar? No, no, yo creo que es todo, le agradezco mucho a ti y a muchos medios, que como decía, creo que por ahí por ayer, que se han tomado la molestia y el tiempo de, por ahí, de hablar de mi persona, y además de publicar el pensar de un servidor, les agradezco mucho a todos y estamos a la orden aquí en estas oficinas. Muchísimas gracias, Pascual Pozos. Al frente de la Federación Única de la Esperanza Social, AC, con sede en Jalapa, pero es una federación nacional, por supuesto, ¿verdad? Así es, una federación nacional, pero estamos ubicados aquí en Jalapa, tenemos comités estatales y municipales. Ok, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Pascual, y esperamos vernos pronto nuevamente. Nuevamente, muchas gracias. No, gracias a ustedes y estamos a la orden. Gracias. Gracias. Gracias.